¡Hola! ¿Qué tal? Estas son las cinco prendas básicas de la temporada y empezamos con los motivos navales, náuticos. Son las rayas en blanco y azul o blanco con negro o blanco con rojo. La siguiente prenda básica de la temporada son los vestidos floreados, todos los vestidos de flores que tienes, este es el momento de usarlos. Después nos vamos a ir con los accesorios o ropa de colores brillantes. Recuerda que estamos en la primavera, saca provecho de eso y ponte tus zapatos de colores, tus vestidos de colores sin tenerle miedo. La siguiente prenda básica serían las prendas con motivos animales, animal print. Se están usando los animal print nuevamente también para primavera, pero recuerda, si te pones un accesorio o una prenda, es decir, animal print, no abuses de ella, solo usa una cada vez que te pongas algo, con un solo look. Y por último, la última prenda básica de la temporada sería la playera blanca. Puedes usar camisa, puedes usar playeras y no olvides usar tus accesorios grandes y de colores brillantes. ¡Y que viva la primavera!